¡Suscríbete al canal! Un poco, pero mejor vayamos de una vez con el video Después de los eventos en su academia, Bacarina ha evitado los puntos críticos que podían enviarla a un destino siniestro tal y como pasaba en su videojuego Ahora debe enfrentarse a nuevos problemas que la pondrán en más de un aprieto En mi primera crítica, ya dije que Bacarina se centra más en los enredos amorosos y en los tintes de recuentos de vida En esta segunda temporada, ese enfoque se lleva a otro nivel Bacarina ya no tiene que preocuparse por cumplir con el destino que le tocaba a su personaje en el videojuego Ahora su nuevo problema es la ausencia de caramelos ya que no tiene que hacer nada ni caerle bien a los demás para que le vaya bien La segunda temporada de Bacarina implica un mayor desarrollo de los personajes secundarios Exploramos el pasado de su hermanastro, el príncipe Giorgio y agregamos nuevos personajes que complementan la experiencia Asimismo, personajes infravalorados en la primera temporada como la sirvienta de Bacarina o el pelirrojo que secuestró a Bacarina tienen un mayor protagonismo en esta temporada La musicalización mejoró mucho y el apartado técnico no decepciona, como era de esperarse de Silverlink Además, se repiten algunos elementos positivos mencionados en la crítica anterior que confío van a ver después de este video, ¿verdad? Sin embargo, el problema que afectaba a Bacarina es su lento inicio El arco del secuestro me pareció muy prescindible y olvidable No pasaba nada interesante más allá de ver el pasado de Giorgio y su hermano Por eso decidí verme otros animes de su temporada para retomarlo luego Si a ello le sumas que la comedia en este arco se siente repetitiva y peor aún No había un personaje antagónico memorable como el pelirrojo o la loca de las invocaciones La cosa solo alentaba a abandonar al anime Sin muchos apuros, a Bacarina le podemos dar un cómodo 6 Repite tópicos de la primera temporada pero el problema radica en lo lento y repetitivo que fue en su primera mitad Ojalá la película corrija estos elementos y nos dé una historia con más virtudes que las dos temporadas juntas Y sí, le confirmaron una película que ya debería estar disponible para nosotros en Latinoamérica Pero eso lo veremos en su momento Recomiendo enormemente Bacarina para pasar el rato Si son fanáticos de la comedia romántica o los isekais entonces este anime es para ustedes Por lo pronto déjenme en comentarios sus opiniones al respecto ¿Les gustó el anime? Los comentarios son todos suyos y yo los leeré con gusto Sin más, me despido y les recuerdo que están invitados a reproducir el video de la primera crítica El link estará en la descripción Y conmigo será ¡Hasta la próxima!